¡Muy buenas Ronin Army! Bienvenidos al Temporal Ronin, bienvenidos a Dragon Quest XI en un nuevo videotutorial. En este caso os voy a explicar cómo vamos a subir de nivel realmente fácil en el tercer acto. Vamos a poder llegar prácticamente al nivel 99, eso sí, vamos a tener que echar bastantes combates y vamos a tener que cumplir algunos requisitos. Entre ellos, el primero, yo os recomiendo que tengáis las habilidades de crítico de cada uno de los personajes, especialmente de algunos que vamos a utilizar bastante. En este caso yo os recomiendo que tengáis a Eric con críticón, ¿vale? Críticón que está aquí arriba del todo, que básicamente es que cada ataque que hace, cuando utilicéis críticón, hace crítico, con lo cual mata a los enemigos prácticamente si no tienen mucho nivel, los mata instantáneamente. También, ¿qué más tenemos? Tenemos Azkade, ¿vale? En la habilidad de lanzas, tenemos Asalto Trueno y Asalto Relámpago, ¿vale? Que son posibilidades de crítico también. Yo os recomiendo en este caso Asalto Trueno. Bueno, mejor Asalto Relámpago, que tiene más posibilidades de acertar un crítico. Y junto con Hade también, pues bueno, como también puede utilizar lanzas, Serena, si la equipáis de lanzas también, pues igual tiene la misma habilidad. Asalto Trueno, en este caso es un Alto Trueno, pero bueno. Son habilidades de crítico y bueno, en caso, si queréis alguno más, tampoco es necesario, pero bueno, si queréis alguno más, pues Hendrik, en la habilidad de hacha, tiene esto de aquí. Asesina, que no acerta muy a menudo, pero cuando lo hace puede asestar un golpe crítico. Vale, una vez que tenemos esos personajes con esas habilidades críticas, que son los que vamos a utilizar, especialmente a Eric, que como digamos tiene turno bastante más rápido que el resto, con las habilidades de crítico vamos a terminar el combate bastante rápido. Sí que necesitamos un objeto que se llama las Inspirapicotas. Las Inspirapicotas ya muchos lo sabréis, pero bueno, es un objeto que inspira instantáneamente al protagonista que se la echa y que se consigue en el tercer acto o bien en el Casino de Octagonia en alguna misión secundaria. Recuerdo, por ejemplo, en Galópolis, el Príncipe Faris, que se encuentra justo en su habitación en el Castillo de Galópolis, os mando una misión secundaria en el tercer acto, que os da cuatro Inspirapicotas. Yo en este caso tengo un par de ellas y hay que equipárselas a Serbano, ¿vale? Le damos objetos, Serbano, y al final le he puesto una Inspirapicota, que es la que vamos a utilizar en el combate. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero es tener inspirados a estos cuatro personajes que veis en pantalla aquí en la parte derecha, que son Rob, Serbano, Eric y Jay, fijaros, o Jay, ¿vale? Junto con el protagonista, pero bueno, el protagonista ya sabéis que se inspira fácilmente, simplemente con la habilidad de fuente de inspiración podéis inspirarlo. Pero son estos cuatro los que tenemos que tener inspirados, así que os recomiendo que os vayáis a algún sitio, empieces a combatir hasta que estén inspirados. Os recomendaría que fuese mejor contra enemigos que no causen estados alterados, ¿vale? Para ir más rápido y que no os causen ningún problema. Yo en este caso lo vais a ver aquí. Equipo de Rob, Serbano, Eric y Jay, a esperar a que se inspiren los cuatro. Como no se van a inspirar al mismo momento, porque van a ir inspirándose poco a poco, yo os recomiendo que cuando estén inspirados cualquiera de estos cuatro, los cambiéis por unos libros que estén en la reserva. En este caso, vamos a acabar primero con el abogado por el ultramarreal, ahora que ya no tengo ningún estado alterado. Y vamos a dejar al caballero andante, que es que como pega bastante estoñas, pues mira, mejor que menos. Ya os digo, con el protagonista bastante fácil, si tenéis fuente de inspiración, ya que la tendréis, esencial de terceros, no la vais a tener. Pues solo tenéis que inspiraros automáticamente. Y lo que vamos a hacer es utilizar luego habilidades de inspiración, que ya lo veréis. Vamos a esperar a que nos ataque, a ver si nos ataca. Y vamos a que se vayan inspirando poco a poco. Lo voy a poner un poquillo rápido, ¿vale? Para que me vayas a tomar rabio, porque se me ha hecho un coñazo. Voy a esperar a que se inspiren estos cuatro. Y ahora os veo. Vale, tenemos al primer inspirado, Erick. Entonces lo que hacemos ahora es cambiarlo para que no gaste el estado de inspiración y podéis poner a cualquiera de los otros cuatro. Yo en este caso saco a Hendrick, que no es necesario que esté inspirado, pero bueno, yo lo saco aquí. A ver si se van inspirando los que quedan, que serían Rob, Serrano y Jey. Necesito un poco de ayuda. Y solo queda Rob. Ahora ya tenemos a Rob, que ya solo junto con el protagonista lo vamos a quitar a Rob. Vamos a sacar a Serrano mismo y ya con el protagonista nos inspiramos automáticamente. Y terminamos el combate, ¿vale? Lo que hay que hacer aquí es terminar el combate. Vamos a utilizar la chastroquina, que no creo que acepte. Sí, me da cuenta de todo esto. Bueno, pues ahora nos inspiramos con el protagonista, no hay problema por eso. Bueno, una vez que tenemos a estos cuatro personajes inspirados, ¿vale? Lo voy a poner, que sería el protagonista. Que tengo que inspirar, pero bueno, es como si estuviera. Equipamos en el equipo. A protagonista, a Serrano, a Eric y a Jey. Dejando en la retaguardia al inspirado Rob. Y lo que hacéis aquí es guardar la partida. ¿Por qué? Porque esto puede fallar, ¿vale? En un principio no tendría por qué fallar, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que en este juego, pues os haga unos enemigos que no queremos. Os haga unos enemigos de estos que causan estados alterados y os va a hacer ir mucho más lento. Entonces, guardéis la partida y volvéis a enfrentaros a cualquiera de los enemigos que veáis, ¿vale? Simplemente aseguráis eso, de que no causen estados alterados. Así que os digo. Vale, una vez que habéis guardado la partida y os habéis asegurado, seguimos con el mismo equipo, ¿vale? Protagonista inspirado, que en mi caso no está, que lo voy a inspirar ahora. Serrano, Eric y Jey. Entonces eso, busquéis cualquier enemigo que veáis por aquí. Cualquier fan, ¿eh? Simplemente aseguráseos de que no causen estados alterados. A enfrentamos a ellos. Y lo que vamos a hacer... En este caso me aparece un conejo, ¿vale? Que este conejo sí que causa estados inspirados, así que vamos a acabar con él cuanto antes. Voy a utilizar... Asaltos relampados para que lo veáis como... Funciona el crítico. Vaya, vaya, hombre. Pues nada, no lo... Terminamos con él a golpes. Voy a inspirarme ya de paso con el protagonista. Fuente de inspiración. Y ya tengo los 4. Vamos a acabar con el conejo. Es que no quiero que me duerma, ¿vale? Pues el conejo si os duerme... Ya esto... Va a ser muchísimo más lento. Vale, cuarto. Vale, ahora lo que tenemos que hacer... Es utilizar un poder de inspiración. Que lo que nos va a hacer es aumentar... La experiencia que vamos a ganar en combate... El drop de objetos... En este caso es Aleluya, ¿vale? Y simplemente utiliza, como veis, al protagonista... A Eric y a Jay. Ahí estamos. El único que va a quedar inspirado es... El drop de... Y él en la reserva... El drop. Esta habilidad es muy útil para los que no lo sabéis. Es una inspiración bastante útil. Que os aumenta la experiencia de todos los combates. Este combate que vais a echar. Entonces, contra los enemigos... Así que den bastante experiencia. Si además hacéis esto... Os va a permitir obtener muchísima más experiencia... Y además objetos. Que también es bastante útil. Objetos bastante buenos. Oropean bastante... Bastantes objetos buenos. Bueno. Siguiente paso. ¿Vale? Seguimos con este enemigo. Ahora, lo que tenemos que hacer es convertir a este enemigo que tenemos en pantalla... En limos metálicos. Que ya sabéis que al otro lado, pues... Los limos metálicos solo hacían más experiencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues sencillo. Lo que hacemos es... Cambiar... A Eric por Rob. Ahí está, ¿vale? Con... Servando. Lo que hacemos es utilizar un objeto... Que es básicamente... La espirapicota que os he dicho al principio. En Jade. Para inspirarla también. Y con el protagonista... Nos inspiramos otra vez de nuevo. Automáticamente. Con la inspiración. Y volvemos a tener a los cuatro personajes inspirados. Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar... Otra habilidad de estas de... Otro poder de inspiración. Que en este caso es Electroluz. ¿Quiénes son? ¿Quiénes participan en Electroluz? Pues el protagonista. Servando y Jade. Con lo cual solo nos va a quedar Rob inspirado. Vale. Esta habilidad, lo que nos hace este poder de inspiración... Lo que nos hace es convertir a cualquier enemigo... En limos metálicos. Limos metálicos. Rey limos metálicos. O los limos estos que son como metálicos. Que están aquí en el suelo. El objetivo es que estos enemigos dan muchísima experiencia. ¿Cuál es el problema de ellos? Que a la mínima que tienen salen huyendo. Entonces se va a ser... Por eso tenemos que tener a Rob inspirado. Porque vais a ver ahora... Lo que vamos a hacer para evitar que salgan huyendo. ¿Veis? Tres limos metálicos. Y ahora esperar a que no salga huyendo. Esperar que nos toque un turno a nosotros primero. Que hacéis suerte. Vale. En este caso pasamos. Y esperamos que no se vaya a ninguno. Que no se vaya a ninguno. Ahí está. Ahora que tenemos a Rob inspirado. Lo que tenemos que hacer es... Con él solo. Poder de inspiración. Nana de Dundra. Sí. Que lo que va a hacer es dormir a los limos metálicos. Esto puede acertar a todos. Y dormir a todos. O puede que haya alguno que se quede así un poco... Un poco despierto. Vale. En este caso. Ese va a ser nuestro objetivo principal. Pero en un principio. Si todo sale bien. Nana de Dundra. Debería dormir a los tres. Perfecto. Los tres dormidos. Ahora ya vamos a conseguir que durante un par de turnos nos salgan huyendo. Nos camben. Con lo cual ya podemos hacer los críticos. Que os he dicho al principio del vídeo. Cambiamos la formación. Dejamos a Jade que tiene crítico. Ponemos a Eric. Que es crítico básico. Ponemos a Serena si queréis. Y a Genia. Si queréis. Pero vamos. Con Eric en un principio no va a dar tiempo. Como están dormidos. No va a dar tiempo a realizar varios críticos con él. Si no queremos utilizar el resto. Pero en este caso. Vamos a hacerlo. Crítico. Asalto relámpago. A ver si otra vez no acierta. Jade. Crítico. Uno menos. Vale. Un mínimo metálico menos. Vais a ver. La cantidad de experiencia que vamos a obtener al final del combate. Mira. Ese está despierto. No me doy cuenta. Se ha despertado. Como un perro. Pero no sabía dormir. No sabía ver. Es que no se hizo. Bueno. Crítico con Eric. Vamos a por el que está despierto para que no huya. Muerto. Y ya solo nos queda el último. A ver si este no se despierta. Mira. Solo otra vez Jade. Volvemos camino. Asalto relámpago. Y muerto de nuevo. Fijaos ahora. En la cantidad de experiencia que vamos a obtener. Aparte de los objetos que nos van a dropear. Gracias. Aleluya. Pero vais a ver. Fijaos en la cantidad de niveles. Subimos tres niveles. Del 68 a 71. Con la mayoría de personajes. Y con solo un combate. El mayor problema de este sistema. Es que tenéis que tener inspirapicotas. Ese es el mayor problema. Que vais a gastar un inspirapicotas. En caso de que no tengáis inspirapicotas. Vale. Tendréis que esperaros. Antes de convertir a los enemigos en limos metálicos. Tendréis que esperaros a que Jade. Se vuelva otra vez a inspirar a base de golpes. Con lo cual es un proceso más lento. Pero que también podéis hacerlo. Para aquellos que no tengáis inspirapicotas. O que hayáis gastado las inspirapicotas. Y digáis. Hombre. Si me espero a que Jade se inspire otra vez. Funciona. Sí. Os guardéis observando que esté inspirado. Esperéis a que Jade se inspire. Y luego ya con el protagonista le inspiráis de nuevo. Vale. Como veis. Del 61 al 64. Empecéis a ganar niveles aquí por un tubo. Del 63 al 67. Muchísimo. Y esto lo podéis hacer prácticamente. Si teniendo inspirapicotas. Lo podéis hacer prácticamente hasta llegar al nivel 99. De verdad. Contra más nivel tengáis. Menos vais a subir. Pero vais a poder subir realmente rapidísimo. Veis. Es un sistema bastante fácil. Bastante útil. Y que tampoco es nada. Nada complicado. Hasta aquí el vídeo. Señores. Esto es el Templo Ronin. El amigo Senpai de Wa. Ayudándoos. A sobrevivir. Y a mejorar. En Dragon Quest XI. Espero que os haya gustado. Un saludo. Fijaros en los cofres. Me despido de ellos. Que nos van a dar además simientes de vida. Que son bastante útiles. Espero que os haya gustado. Un saludo. Chao. Chao.